Alguien piensa siempre en ti, para bien o para mal, que es el bien y que es el mal. Alguien me ha dicho hoy que te deje en paz, que te estoy acosando, que no está bien lo que te hago. Alguien me ha hablado de tu dolor, yo le he preguntado, y mi dolor no vale tanto como el suyo, por lo menos tanto, no más, pero por lo menos igual. Parece ser que no hay respuesta para eso, soy el malo, soy el hijo de puta. Pero sabes, tengo la conciencia tranquila, muy tranquila. Te lo di todo y más. Si algún día fueras, no sé, sincera, si algún día te quitaras la locura de encima, cosa que dudo mucho, recordarías. Las horas de felicidad, todo lo que te di, todo lo que hicimos juntos, pero no importa. Gracias por todo. Gracias por todo, princesa loca, mujer bipolar. Te lo dije todo cuando tenía que decírtelo. Te dije que te quería, te dije que estabas loca. Te lo dije todo en su momento. Nunca fui mentiroso, traidor, cobarde. Tú dijiste, te quiero. Tú dijiste, tienes buen gusto. Tú dijiste, tantas cosas. ¿Qué más da? Tú lo dijiste, hay rehenes. Menos mal que Buda los tiene compuestos. Parece mentira, no me suena de que se puede divertirse así. Está todo grabado. Sí, un puto mafioso. Pero que las conversaciones, lo se las da Messenger. No te enfades. Era en defensa propia. Porque sabía que esto iba a ocurrir. Y nada más voy a tomarme la pastilla y... Será cuestión de dormir otra vez. Dormir, 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 dormir. Dejadme dormir. Estos ojos tan cansados. Te veo dolor. Tanto dolor. Estos ojos que te miraron tantas veces. Que te acariciaron. Que recorrieron tu cuerpo centímetro a centímetro. Ahora son... Ojos repudiados. Pero estoy curtido. No me verás llorar. Sobre todo, porque no lloro. Tengo un gran amigo. Se llama Jack Daniels. Este gran amigo se llama Noctamid. Y aunque te echo de menos... Y te lloro... No, no te lloro. Te lloro sinfiguradamente. Sentido... Figurado, eso. Te echo de menos, sí. Pero también echo de menos a once. A once o treinta y cinco años. Aroba a la que quise... Mucha. Monse. Monse me hizo feliz. Me sentía gusto con ella. Preciosa. Igual que Aroba. Pero Aroba es... Un bicho libre. Y Monsa está loca como tú. Pero además de verdad. Yo no me alegro. Yo soy el más loco de todos. ¿Y qué? Te cantaría aquello de ahí. Vendrá el olvido con sus ojos verdes. Verdes como el vino. Como el vino verde. ¿Te acuerdas? Suficiente. Voy a escribirte algo. Y voy a dormir. Mañana toca ducha. Ducha para mi madre, quiero decir. Me tengo que levantar una horita antes. Y eso me jode. Uf. Cantidad. Pero por ella lo que haga falta. Yo me iré a la playa si hace un día medianamente bueno. Me bañaré. Me purificaré. Seré feliz en el agua. Adiós, mi amor. Adiós, mi amor. Adiós. Adiós.